El general Santo Domingo Guerrero Clase, encargado de logística de las Fuerzas Armadas, manifestó que no se construye un muro en la frontera de Lías Viña, sino más bien una verja perimetral para la protección del edificio de aduanas. No hay ningún muro, no. Lo que se está construyendo es una verja perimetral. Como mismo están estas instalaciones aquí de aduanas, que es una verja, para poder delimitarla a fin de que la misma instalación tenga una protección y además de eso, para que no se siga ocurriendo encarrizar lo que hasta este momento ocurría. El comandante general del ejército, mayor general Gonel Regalado, acompañado de varios oficiales, realizaron un amplio recorrido por toda la zona fronteriza desde Manzanillo hasta Pedernales. En este recorrido manifestó que la seguridad está garantizada en todo lo que es la línea limítrofe y que por instrucciones del Teniente General Rubén Paulino, seis ministros de Defensa, se mantendrá reforzada toda la zona. Sí, se mantiene claro desde el inicio de nuestra gestión y como ustedes saben, a la cabeza del señor ministro, que todo el tiempo está 24-7 en la frontera. Nuestro lema es seguir trabajando en esta misión tan importante que tenemos en el tema fronterizo y como ustedes pueden ver, esto ha traído buenos resultados donde prácticamente está bien asegurada toda la línea fronteriza. Se puede decir desde Pepillo Salcedo hasta este caso Pedernales, con toda esta cantidad de hombres que hemos estado realizando, unos 8.498 hombres, esos son los últimos numeritos que tenemos en la zona. Además, con tanto reforzamiento, con el cerco y la patrulla fronteriza, tanto con equipo, tecnología, para hacer un mejor desempeño. También el comandante general del ejército, acompañado por los oficiales de las brigadas, tanto de la tercera como de la cuarta, realizaron un recorrido por los puestos de vigilancia de la carretera internacional, donde mostraron las patrullas del cerco fronterizo a nivel terrestre y aéreo. En la carretera internacional, César Montesinos, Noticias S.I.N.